Bueno, vamos a saludar a un amigo, siempre saludamos amigos, Juan Manuel Basso, está ligado al motociclismo de varias maneras. Por un lado tiene una casa de repuestos, por el otro lado tiene un taller mecánico y también tiene venta de motos usadas y nuevas. Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas Miguel? Todo 10 puntos acá en la nueva modalidad. ¿Cómo te trata la cuarentena? Sí, es algo muy raro, pero bien, bien, hay que llevarla de la mejor manera, con humor y alegría, darle para adelante. Las tres actividades que tenés te tratan diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es el tema de venta de repuestos? ¿Podés atender al público? Y venta de repuestos es solamente venta online o con delivery, no puede ingresar nadie al local, es únicamente enviando los repuestos. Después se vende mucho también con el tema de la venta a través de internet, de todo lo que es los canales de Facebook, Instagram, Mercado Libre, se está manejando todo de esa manera, obviamente por el tema de los protocolos de COVID, ¿no? Después lo que es taller, sí, se puede, se toman las motos todo con turnos, ya se ingresa a la moto, el cliente no puede ingresar al local, pero se está trabajando y la verdad que la gente lo está entendiendo y es la única manera de mantener el protocolo y la distancia y llevarla de la mejor manera, ¿no? Y te faltó decirme cómo está la venta de motos. La venta de motos, por suerte, se activó bastante, se activó, está bien, es como que la gente también tomó conciencia con el tema este de que por ahí no tener la plata ahorrada, sino que ir y gastarla y esperar a cuando esto se pueda abrir y poder usarla, tanto las motos de enduro, de cross, ir a las pistas o a los paisajes, a los lugares, a las provincias donde se pueda ir a poder andar y el que no se la compra para cuando, para ir a trabajar, para también hoy en día el tráfico está bastante complicado y quieren comprarse motos para poder ir al trabajo rápido, ágiles y que funcionen en 10 puntas, ¿no? Que no tengan ningún problema. Gracias a Dios estábamos trabajando con ahí toda la línea de Honda, Yamaha, que también los aportamos también con toda la línea de repuestos, ¿no? Y eso está funcionando muy bien. Hoy las líneas de crédito se están haciendo todas a través de tarjetas de crédito. Tenés una modalidad hora de 12, hora de 18, se pagan de ese tipo de manera, te pagan y se puede hacer en efectivo. Y la verdad que bien, eso está funcionando bien. También se hacen los service de las motos, también de 0 kilómetro. Se va moviendo. La verdad que al principio uno pensaba que esto se iba a frenar todo, pero no. Hay muy buena respuesta de la gente y, bueno, obviamente no es de ahora que estoy con el negocio, sino ya hace más de 20 años y eso lleva a la confianza de la gente de que cada vez el boca a boca y las redes sociales venga cada vez más gente y se pueda incrementar el trabajo y llevarlo de la mejor manera, ¿no? Sí, te escuchaba decir que la gente se vuelca y se vuelca a ese tipo de motos. Vos trabajás las cuatro marcas japonesas, principalmente sé que trabajás Yamaha y Honda, y hay una diferencia importante de valor con las motos chinas. ¿Por qué se sigue tirando la gente a las marcas tradicionales? O explícame vos cómo defenderías esa inclinación, ¿no? Del usuario que va y te compra una moto japonesa que la paga bastante más que una moto china. Seguro. Mirá, normalmente por ahí la gente que por ahí todavía no está tan empapada en el tema de las motos, lo que les pasa es que arranca con una moto más económica porque no conoce las prestaciones de una moto por qué tal le sale tan caro y nada, pero después cuando va llevando, cuando va teniendo una moto y va viendo las prestaciones que le puede dar una Honda, una Yamaha o una línea japonesa, se vuelcan a ese tipo de marcas no solo por la calidad, por el respaldo del repuesto, de lo que es servicio técnico, sino también por el valor que lleva la moto, que cuando uno quiere vender la moto mantiene su valor, no baja tanto y mantiene su economía, su plata, ¿no? Obviamente. Entonces ahí es donde tenés una buena moto, tenés el respaldo de repuestos, cualquier cosa que pasa, en cualquier casa de repuesto lo podés conseguir y después lo que mantenés el valor de la moto, ¿no? Obviamente. Y vas arriba de una moto que hoy una baja cilindrada, una 150, te podés hacer 400, 500 kilómetros en una ruta que tranquilamente la moto es súper noble y te va a poder llevar a cualquier lado y vas confiado de que no va a pasar nada. Entonces ahí es donde la gente de a poco se va empapando en el tema de las motos, en amigos, en primos, en familiares que la tienen clara con eso, o van viendo y se vuelcan a una marca de primera línea, ¿no? O sea que a la larga le sale barata. Exactamente, exactamente ese es el tema. Y después el día de mañana la querés vender y decís, che, quiero vender mi moto, mi Honda, mi Yamaha, mi Kawah, mi Suzuki, y tienen valor de revente y se venden mucho más rápido que una moto que no es de primera línea, ¿no? Obviamente. Juan, y si yo quiero llevar la moto al taller tuyo, hacer un service, ¿cuánto es todo un service básico para la moto? Yo no me quiero engrasar para hacer un cambio de aceite, para hacer un cambio de transmisión, ¿cuánto vale más o menos? No sé si puntual, pero más o menos para tener idea de una moto, una 250, que es la moto de las más generales. El service más base que estamos haciendo es el cambio de aceite, filtros, filtros de aire, filtros de aceite y un lavado completo de una moto, que están alrededor de los 2.500 pesos tenés de manobra, más de lo que es insumos. Cada moto tiene su precio aparte, pero tenés ese valor más o menos. Y ahí la moto se va impecable con todo hecho a nuevo y tenés para hacer entre 6.000 y 8.000 kilómetros tranquilos arriba de la moto. Y aparte se le hace un ajuste general a toda la moto, tanto freno, lubricado de cadena, o sea, se hace todo algo completo, ¿no? ¿Vos suministrás los insumos o yo te puedo llevar mi repuesto porque soy manioso, porque quiero ponerle esta marca? ¿Acepta las dos cosas o...? Sí, se acepta las dos cosas, obviamente. Hay gente que trabaja con una petrolería y se trae su aceite, que el filtro se lo dio el muchacho que le vendió la moto anterior, eso no hay ningún problema, eso se maneja, no hay ningún problema que traigan los insumos a los clientes. Muy bien. Juan, y el tema de... Hablamos de repuestos y el de la venta de motos, ¿cómo hiciste? ¿Cómo viene el mercado de venta de motos? Mirá, hoy es lo que te digo, tantos repuestos, hoy se vende mucho por las redes sociales, Mercado Libre también acaparó bastante con el tema de la protección del cliente con respecto al que le vende el repuesto, el que suministra, y después tanto Instagram y Facebook son herramientas que a mí me están funcionando muy bien, ya que también hay mucha gente que está trabajando de la casa, de forma remota, entonces es como que está mucho tiempo también consumiendo internet, Facebook e Instagram, entonces ven indumentaria y muchas veces se genera la venta porque uno ve un par de guantes y se acuerda que sus guantes no están en condiciones o que a las mañanas muy frías se está teniendo frío y tiene forma de ver formas de abrigarse un poco más, tanto barbijos de neopren, guantes de neopren, hoy es muy importante con el frío que está haciendo la ropa térmica, eso también estamos trabajando, porque utilizás menos ropa, estás más cómodo arriba de la moto para cualquier maniobra o mismo para estar cómodo y no tan pesado de ropa y te mantiene el cuerpo mucho más abrigado, obviamente. Sí, aparte de los nuevos materiales son mucho más, es mucho más liviana la cordura de las camperas y mucho más eficiente, ¿no? Antes uno se ponía, yo soy de la época de los diarios en el pecho, nos poníamos diario para que ofrecen el bien. Tal cual, lo mamamos de los abuelos eso, la de los diarios del pecho. Tal cual. Sí, creo que se fue también generando también con la ropa de nieve, con todo ese tipo de ropa, y ahí se fue un poco también transmitiendo un poco a la ropa de moto y se fue incrementando y la verdad que está funcionando muy bien ese tipo de ropa. Y después también tenemos ropa de Sportwear, ropa de remeras de algodón, buzos tipo jersey, camperitas canguro. Estoy trabajando toda la gama, con las marcas obviamente, con marca Honda, Yamaha, como te digo. Y después también se trabaja mucho los repuestos originales. Motopoint, que es el comercio mío, se movió mucho siempre con el tema del Enduro y del Cross, y ese tipo de motos también llevan muchos repuestos originales. No es una moto pura sangre, que es solamente para competir o para hacer un Enduro bastante picante, como le decimos nosotros, o duro, y necesita repuestos que sean robustos y que se lavan. Que ni un repuesto genérico en el medio de la nada, que se te rompa, la verdad que, o un viaje que hagas de mil kilómetros, mil quinientos, te tiene que ser algo que vos realmente lo disfrutes y que estés seguro de que tu moto se va a responder. Entonces, eso se está funcionando muy bien en el tema de las repuestos originales. Y por suerte estamos hablando de todo. Te llevo al tema de cascos. ¿Qué casco recomendás? Yo soy un usuario nuevo, tengo mi moto 250, ¿qué casco me recomendás? Soy un ciudadano, un hombre que anda en la ciudad, mejor dicho. ¿Qué casco recomendás? Siempre lo que me recomiendo es que el casco esté homologado. Siempre el casco tiene una etiqueta, una estampilla en la nuca, en la parte de atrás, donde tiene el talle normalmente, que tiene que decir que está homologado bajo el INTI, que es el ente regulador de los cascos. Y después, oye, un casco como para arrancar, no va a bajar de la línea de los seis mil pesos. De ahí estamos hablando de la gama de cinco mil, seis mil pesos para arriba. Y siempre tratar de buscar de primeras marcas o de segundas marcas, pero que sean de buena calidad, como te digo, que estén homologados ante un ente regulador. Mucha gente viene al negocio y busca precios y no se da cuenta de la seguridad de un casco. Y por ahí uno busca que, no, porque no me cargan combustible o porque no quiero que me pare la policía. Y es muy importante saber que el casco, ante cualquier accidente, sea el más tonto accidente, es muy importante porque la cabeza contra un cordón, contra un paragolpe de un auto, te puede dejar muy mal físicamente. Y la verdad que nosotros enseguida aconsejamos a que no busquen tanto un precio, sino por ahí que busquen la forma de pavos y que se protejan tanto. Hay tres cosas muy importantes en la moto para proteger la cabeza, las manos y los pies. O sea, usar calzado más o menos apropiado, usar unos guantes que si puedes tener una caída, que te protejan de una raspadura en el asfalto y después de, bueno, de un buen casco. Y también muy importante el casco, que sea, que no se empañe el visor, porque muchas veces no se dan cuenta de que con los días de lluvia se empaña mucho, hace frío y es que tal que visibilidad tanto nos diga que no se empaña, tal cual. ¿Y cómo haces para, cómo hago, si yo tengo, como no puedo ir a tu negocio y te lo tengo a comprar por envío, cómo hago para probarme un casco? ¿Cómo resuelven eso? Los cascos se prueban igual que una vincha, o se toman los centímetros como se puede ser una vincha, todo el contorno de acá, toda la línea de acá de la cabeza, se toman los centímetros y el casco viene para entre dos centímetros, o sea, 57-58, 59-60 y ahí es donde te bajás, te variás en la medida del casco. ¿Y cuál es la idea? ¿El que me va flojito, el que me aprieta, el que me aprieta mucho? ¿Cuál es? ¿Explicar a la gente cómo tiene que definir la compra de un casco? El casco nuevo tiene que quedar un poco apretado, porque el agua espuma siempre cede un poco con el uso y la transpiración que uno le da al casco con el uso que le va dando, siempre tiene que quedar, en la primera puesta te va a quedar un poco incómodo, nosotros la prueba que hacemos es cuando uno se pone el casco, tiene que hacer como que va a morder y no se tiene que morder la parte de los costados de la boca. Si vos te mordés las encías, vendría a ser no las encías, sino la parte de la piel, es porque te queda chico. Si el casco te aprieta, pero podés abrir y cerrar la boca, es la medida justa. Eso lo tomo yo siempre como partida, porque hay gente que nunca tuvo un casco y se pone un casco y es como que siente fobia de que está apretado, de que no va a poder andar así, pero realmente vos cuando agarrás un post, una loma de burro o cualquier desnivel del asfalto, si el casco se mueve con respecto a tu cabeza, es totalmente doloroso y al final del día llegás a tu casa que no se podés, te tenés que ir a dormir porque quedás agotado, tal cual. ¿Y qué recomendás? ¿Un casco integral? ¿Un casco rebatible? Mirá, hoy en día yo recomiendo un casco tanto que sea integral o rebatido, que sea con doble visor. Hoy los cascos vienen con visor transparente que es el que viene de afuera y después viene con el lente de sol. Eso está muy bueno para los reflejos, para si uno quiere que le pegue el viento en la cara y sentir la sensación de que va sin casco, ahí va el casco rebatido, que es ponerle para la zona urbana, usarlo rebatido y una vez que se hizo en otra pista o una avenida, volverlo a bajar y usarlo a integrar. Porque es muy importante usarlo, el casco rebatido seguro es cuando está bajo, no cuando va rebatido, pero cuando vas a baja velocidad está lindo también tenerlo rebatido como para que usar, o sea, tener la sensación de que vas sin casco. Pero lo muy importante de lo que te digo, lo más importante es el tema del lente de sol. Hay uno, tienen todo doble visor, que tienen el lente oscuro para que cualquier reflejo, o tanto un bicho o una piedra de un auto que te venga, que estés protegido los ojos, y para no andar con un lente. Y después también hay cascos de la nueva generación que vienen para usar lentes. Si uno usa lentes, los cascos vienen para poder colocar las patillas por el costado, para que uno pueda usar un lente con el casco puesto, para que no sea engorroso eso. Viste que hoy en día, si usás lentes, es muy difícil usarlos con el casco puesto. Sí, bueno, bárbaro. Te saco un poquito ahora de lo que es repuestos, de lo que es tu actividad, pero te apelo al motociclista que hay en vos, yo sé que andás en moto hace muchísimos años, y lo voy a relacionar con este presente del coronavirus, porque las motos todavía no están habilitadas libremente para circular. Y uno analiza que en la moto vas solo, que en la moto vas con casco y vas aislado, y que la distancia social tuya con respecto a otro vehículo nunca es menor de un metro. Entonces, ¿qué opinás vos de que todavía no dejan libremente circular las motos? Como porque hay millones de usuarios de motos que todavía tienen que presentar su permiso, y sería algo... Bueno, quiero tu opinión de eso. ¿Qué opinás de la libre circulación de las motos? ¿Estás a favor, en contra? No, estoy en contra. Obviamente, como fanático de las motos, nos gustaría salir y andar libremente por todos lados, no es algo que nos va a contagiar ni va a contagiar a nadie. Obviamente anda uno solo, y es medio como que a uno le molesta el tema de que no permitan eso, ¿no? Obviamente. Lamentablemente tenemos que agatar las órdenes, y no se puede hacer otra cosa, pero ojalá en poco tiempo lo puedan habilitar eso, y dejarnos que podamos andar libremente por todos lados, ya que no somos personas de riesgo para contagiar a nadie, obviamente, y andar libre por la calle. Juan, ¿seguís yendo a hacer enduro? ¿Te vas a seguir con los amigos a hacer enduro? Bueno, no en este momento, pero ¿seguís a tu edad? Sí, la verdad es que yo corrí mucho tiempo motocross, o sea, participé, no corrí, o sea, participé en carreras de motocross, que me gustaba mucho. Con el tiempo, yo el enduro lo veía como que era algo muy... como que decía que era medio pavo, como que no le entendía qué era lo que le gustaba a la gente del enduro, y una vez que me invitaron a andar, la verdad que me di cuenta que lo que hacía yo no era tan lindo como el enduro, más que yo lo hago con amigos de toda la vida, recorremos el país, conocí a Argentina gracias al enduro, ahí con mis amigos, gente, la gente del interior, la verdad que es increíble, cuando te conoce ya te quiere invitar a tu casa a comer un asado, que vengan la próxima vez, que vengan a mi casa, que no alquilen nada, la verdad que el enduro es mucha hermandad, mucho ir en equipo, se cae uno, frenamos todos, se pincha una rueda, todos nos bajamos a empacharla entre todos, nos perdemos, estamos todos en conjunto, es un deporte, y es como que lo decimos en el grupo de amigos, nosotros no andamos por los paisajes, nos metemos adentro del paisaje, es increíble, tanto te puedo decir, nosotros anduvimos en Catamarca, anduvimos en La Rioja, San Juan, San Martín de los Andes, Bariloche, La Angostura, nos hicimos amigos por todos lados, hoy en día, tengo gente en el Facebook, en Instagram, que me hablan de todos lados de la Argentina, cuándo van a venir, nos estamos esperando, la verdad que es una vaina increíble el enduro. Juan, te tengo que interrumpir, se nos acaba el tiempo, pero no antes sin preguntarte, ¿dónde está tu negocio? Si quieres llevar la moto, decime qué horarios, y dónde está, para poder llevar mi moto. Bueno, como dije antes, el negocio, el comercio es Motos Point, que es el nombre de fantasía, mi nombre es Vaso Juan, nos ubicás tanto por Instagram, en Motos Point 2020, o el Facebook Motos Point Paso Juan, el negocio está ubicado en Castelar, sobre la colectora del Acceso Este, es Presidente Perón, 6264, el horario hoy está reducido, nosotros estamos trabajando de 8 a 30, a 17 de corrido, cuando quieran, pasen, llamen, tenemos... Si nombran buenas rutas, 10% de descuento, ¿no? Decirle... Si nombran buenas rutas, tienen el 10% de descuento, ahí está. Bueno Juan, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, y buenas rutas Juan. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y vamos adelante buenas rutas, y muchos éxitos, en todos los programas que sigan. Dale. Gracias Juan, un abrazo.